¡Hey! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos, yo soy Mighty y en esta ocasión te voy a enseñar a cómo puedes optimizar tu tarjeta gráfica AMD. Eso sí, quédate en este video para que puedas saber cómo puedas solucionar estos problemas, si tienes algún problema con tu AMD y en sí la puedas optimizar de lo mejor y lo más rápido posible y puedas sacarle el máximo provecho a tu tarjeta gráfica. Ok, como primer punto es muy importante que tengas actualizado los drivers, ¿ok? Para la gente que no sepa, hay muchas personas que no saben cómo instalar los drivers. Para hacer esto es muy importante. Te vas a tu navegador preferido y escribes AMD Driver. Una vez que estés aquí, te vas a AMD Drivers y Soporte, que es tal cual ya está. Te vas a la parte de gráfica y aquí vas a encontrar muchísimos modelos que pueden ser tuyas. Así que buscas, en este caso tengo una RX. En este caso ustedes tienen que encontrar la suya durante este proceso y una vez que hayan encontrado y localizado la suya, le tienen que dar a Submit. O sea, bueno, le tienen que dar a Aceptar. Ya está, en pocas palabras. A continuación, y es muy esencial que mucha gente no sabe, así que lo que deben hacer es simplemente irse al sistema operativo que ustedes tengan. En este caso yo tengo Windows 10. Así que me voy a la AMD Software Adrenaline Edition, que tenemos una versión, la última versión, la 22.11.2, que es recomendada, tal cual te la pone aquí. Si te aparece una versión un poquito más actual, pues es muy recomendable que la hagas y simplemente te la descargas e instalas. Ok, una vez instalados los drivers correctos para tu gráfica y actualizados, lo que debes hacer a continuación es descargarte este archivo que te voy a dejar en la descripción que se llama AMD Fix. Le das clic derecho a extraer aquí. Una vez que le des clic derecho a extraer aquí, te va a crear este archivo. Este archivo nos va a permitir modificar ciertos valores de registros para que nuestra tarjeta gráfica tenga el mejor rendimiento en nuestro ordenador. Así que antes de iniciar este proceso, le voy a indicar qué es lo que estaremos modificando. Este código que se encuentra aquí o estos valores data que se encuentran aquí, chicos, es lo que estaremos modificando. Cada uno son testeados y probados por mí. Me he tomado prácticamente 3-4 días en tratar de recopilar las mejores configuraciones para ustedes. Y les he simplificado todo este trabajo para que no estén agregando cada uno, buscando cada valor y agregando otro valor. Les he simplificado el trabajo para simplemente un archivo que le tienen que dar doble clic. Así que vamos con este archivo. Vamos a darle doble clic a la AMD GPU, chicos. Aquí vamos a pedir que obviamente le vamos a decir que sí. En este caso ustedes no pueden ver eso. Pero les va a salir un mensajito. Le tienen que dar que sí. Y aquí en el mensajito este del editor del registro que dice que si se agrega información, los valores se pueden cambiar, bla, bla, bla. Ustedes le dan así y listo. Una vez que le den así, ya está completamente instalados los valores en su ordenador. Ok, como último paso muy esencial, vamos a activar el máximo rendimiento en nuestro ordenador. Porque sabemos bien que si tenemos un ordenador bien optimizado, vamos a tener también un mejor rendimiento. Ya que nuestra tarjeta gráfica también va a estar optimizada. A la cual pues obviamente vamos a tener el mejor rendimiento en nuestro equipo. Ok, a continuación les voy a dejar un código en la descripción que se llama máximo rendimiento. En la cual ustedes lo tienen que copiar y lo vamos a pegar en el Windows PowerShell. Ok, como lo activamos, muy fácil. Se van a inicio y una vez en inicio escriben PowerShell. Es muy importante. Les va a salir este aplicativo que se llama Windows PowerShell. Le dan ejecutar como administrador. Le dan así. Una vez tengan abierto este programa, nos vamos a dirigir a la parte de aquí. Y vamos a simplemente darle control V o simplemente pegar el código que les voy a dejar en la descripción como les digo. Y simplemente lo que deben hacer ustedes es darle a enter y listo. Tú me dirás, oye, pero no se me abrió ningún archivo ni una ventana. ¿Qué pasó? ¿No se ejecutó bien? No. Sí se ejecutó, pero obviamente es un proceso ya netamente del Windows. Este código, como te digo, es netamente de Windows. Fue creado por Microsoft. Así que es muy y muy seguro. Por si te lo preguntas si es Viru o algo, no. Es 100% creado por Microsoft. Así que con total seguridad te lo digo porque hasta yo actualmente lo tengo testeado. Para activar el máximo rendimiento, ya una vez puesto el código, nos vamos a inicio. Vamos a escribir plan de energía. Una vez que escribimos plan de energía, vamos a darle enter. Una vez estamos en la parte de opciones de energía, editar la configuración del plan. Vamos a cambiar la configuración avanzada de energía. Y aquí vamos a tener unas opciones de energía, ¿ok? A continuación ustedes van a tener seguramente en equilibrado. Lo que deben hacer es irse a la parte de aquí y escoger máximo rendimiento que ya lo tenemos activado. Una vez que lo tengan máximo rendimiento, lo que deben hacer es darle aplicar y aceptar. Y así y sencillo es como pueden optimizar su tarjeta gráfica y tanto también su ordenador de una forma totalmente profesional para que quede el mejor rendimiento de tu equipo y puedas jugar de una forma eficaz, rápida y obviamente sin ningún tirón ni nada por el estilo. Y a la cual también tu tarjeta gráfica y te lo digo tal cual. Yo soy Mighty, muchísimas gracias por este video y nos vemos en próximos videos. Espero que te sirva, deja tu like porque créeme lo que para hacer estos videos me tomo el tiempo en testear, me tomo el tiempo en configurar, en crear ciertos códigos y esto me toma muchísimo, bueno, algo de tiempo la verdad. Así que espero el apoyo, no olvides suscribirte, dejar tu like y nos vemos hasta la próxima. Adiós.